En vista al estadio del béisbol el 26 de abril, el director de Inderva, Francisco Ernesto Monsalve Peña, resaltó la importancia de este deporte a nivel local y nacional e indicó que las puertas de este escenario de la pelota caliente abrirá después de seis años nuevamente sus puertas para la práctica de este deporte por parte de los distintos clubes y comunidad estudiantil del distrito. Y quiero que sepan que a partir de hoy está abierto el estadio para todo el mundo, para los jóvenes, para los clubes, para las universidades, para los colegios, para que disfrutemos del estadio, no es de Inderva, el estadio es de la ciudad, el estadio es de todos. Y es que después de seis años de estar cerrados ya comenzamos a reunirnos, hoy estoy reunido con Marcelino Buendía y vamos a planificar unas acciones importantes aprovechando el centenario. Vamos a tratar de que no solamente organizemos eventos, sino que nazca el béisbol o renazca el béisbol como hace muchos años era, como nos lo demostró hoy Caimanes de Barranquilla y hoy hay una fiebre por el béisbol. Por su parte, Marcelino Buendía, entrenador de este deporte, se mostró muy satisfecho con la decisión de habilitar después de mucho tiempo este recinto deportivo. Lo que queremos es ver este escenario lleno otra vez de niños, masificar el béisbol para podernos proyectarnos a grandes eventos, ver este escenario en competencia y poder realizar todo lo que nosotros hemos soñado, ver un deportista o ver un béisbolista firmado a nivel profesional. Con la reapertura del estadio de béisbol, la Villa Deportiva del Distrito sigue siendo considerada una de las mejores de la región y del país.